Lo que dice mami haré, lo que dice papi haré, ya lo que dice Jesús, obediente yo seré. Si mamá me llama y yo, si papá me llama y yo, al llamar de mi Jesús, obediente yo seré. Si obedezco a mamá, si obedezco a papá, si obedezco a Jesús, muy feliz siempre seré.